Hay días en los que no hablo demasiado, ciegos a los que todavía no me acostumbro Deudas en mi cabeza por el préstamo de ideas, pedí que el sesamo se me abriera pa' estar juntos Lejos de puntos y de comas, a un infinito donde todo vuela pero a ras de suelo Si tocan dos extremos, sus extremos más remotos se ven atraídos por los polos, aunque opuestos son perfectos En la dosis gusta y asusta, cuando algo lejos de ajustarse se va fuera de los planos Los nervios ya hicieron estragos anteriormente, ahora con dos dedos de frente y entre manos Trucos nuevos, errores pa' inventarlos, favores para devolvernos No debo favores, que recuerde que cada cerdo hoy se acuerde de su San Martín Porque final feliz solo los cuentos Basado en hechos reales, me miro al espejo y al menos me reconozco Sé que he cambiado, a mejor a peor pero he cambiado Al menos sé de donde vengo y tengo lo que tengo porque es lo que quiero Quiero lo que quiero porque es lo que tengo Tengo para darte un sinfín de versos, textos, besos, besos A cambio de unos cuantos te quiero Hay noches en que vivo a desenfreno Pa' los colos que no doy aún en la piñata Problemas encubierta por la falta de experiencia Quiso salir ese día de caza Pero la mar estaba revuelta provocando una reyerta Entre el barco y la furia de una ola Ahora sueña con esa noche en la playa Con dibujar en la arena sus pasajes más bonitos Nítido lo vi todo en ese momento Del mayor error nació el acierto Cierto es que me hizo falta tiempo Para darme cuenta que el experimento falla Por la mala combinación de los químicos Doctorado en nada, alumno de todo Cinturón blanco en la vida y cinturón negro a las malas Cosas que están perdidas en batallas no ganadas Entre lágrimas me lanzo al fondo del tarde Oida,uda,uda.com Gracias por ver el video.